El picaflor, ya que se rumora supuesta infidelidad por parte de Nodal a Ángela Aguilar. Parece como que se le está olvidando el casito del dinerito, pero todavía no nos aseguró. Cuéntanos, Villalona. Bueno, las polémicas alrededor del romance y ahora matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Nodal parecen no tener fin. Y ahora surgió una nueva controversia tras salir a la luz unas fotografías de la supuesta infidelidad de supuestamente Nodal a Ángela. En una, el representante de regional mexicano en una de las fotos está besando a otra mujer en los labios. Esta llama al famoso Mi Gran Amor. Yo no sé si tenemos por ahí las imágenes, no sé si tú las has visto, Camila, porque esto es nuevo y sigue esta novela. No van a dejar tranquilos a los muchachos o no sé si es que Nodal metió la pata. Yo vi la imagen, se ve muy que de edición, que la hacen en Pixar. No, 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 tú sabes, no voy apoyándola a lo que era de Nodal porque ustedes saben todo lo que ha sucedido, pero sí es, eso es como que yo con mi fanatismo hago una foto porque literalmente era una foto de Nodal. Incluso está con otra pelada que no es la que tiene ahora. Entonces, y sin barba porque ahí tiene su barba. Entonces él está como, estaba besando en el cachete a alguien y tomaron entonces una foto, imagínate una foto mía yo dando un beso y la pusieron pero que le editaron súper mal. Entonces la chica subió esa foto a blanco y negro y le puso en mi amor y subió ese mismo día flor que tú la encontras en Pinterest. Tú pones en Pinterest ramos de flor y te aparece muchísimo en mesa, en silla, en donde tú quieras. Entonces ella subió a foto de eso y le ponía la inicial de que de Nodal en una esquinita. Pero todo se trató de un rumor, señor. Ustedes saben que esta pareja ha dado mucha agua de beber. Es una pareja muy polémica, una pareja de público porque ambos son artistas. Y luego de que el descontento del público fue la manera en la cual se terminó la relación de Nodal y Kazoo y que Ángela fue el intermediario y todo eso, pues las personas, los fanáticos están tratando, no los fanáticos fieles sino los fanáticos de ellos están tratando de buscar o crear maneras en la cual perjudicar esta nueva relación donde a Ángela le paguen con la misma moneda que supuestamente ella pues le hizo ese daño a Kazoo. Pero todo es un rumor, esa foto no es de verdad, todo es un montaje hecho. Si la pudieran encontrar pues perfecto, pues son dentitos regados. De la imagen y todo eso, incluso la chica hasta cerró el Instagram de ella después de que pasó toda esta polémica porque incluso ella hasta lo etiquetaba. Pero imagínate como que yo subo una foto mía ahora, me etiqueto y la guardo y la subo. O sea, que si yo la guardo y la subo no sale la etiqueta, nada más se ve el nombre con la rayita debajo. Pero eso es lo que está pasando, pues las personas están buscando y los fanáticos o haters en este caso una manera en la cual crear una polémica para que esta relación se termine. Pero yo voy y reitero y se los mencionaba de que Nodal vio bien este contratito que firmó, este acuerdo nupcial en donde yo creo que tan rápido él no va a tomar eso a la ligera de que de cometer una infidelidad y a lo público cuando los ojos están sobre él contra Ángel Aguilar. Bueno, que pongan los puntos claros y que aclaren todo esto porque realmente, y yo entiendo, es algo que no le conviene a Cristiano Nodal ya que no tiene tanto tiempo con la relación, ¿verdad? Con esta muchacha, Ángela Aguilar, y más, es que hemos hablado aquí del contrato que tiene esa relación de que él tiene que pagar un dinero si es infiel. Entonces, Cristiano Nodal lo que tiene que desenmascarar todo y la gente tampoco que no se lleve mucho de lo que ve en las redes sociales porque, como bien dice Camila, hay muchas ediciones, muchas cosas hoy en día donde a ti te ponen de todas maneras para hacerte un daño, pero asimismo hay mucha gente que sabe ya descubrir que es un photoshop, que es un montaje. Hay muchas cosas que ya, por ejemplo, hay mucha gente que sabemos, hay otros que se dejan engañar, hay mucha gente que se dejan relajada de cualquier montaje que ven, de una vez lo creen, porque hay mucha gente por ahí que para en Belén con Lopatores, como yo digo, y no entienden muchas veces cuando es un montaje, un photoshop, cualquier cosa. Por ejemplo, yo el otro día salí y puse una playa en el Monumento de Santiago y la gente crea que era ver. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Entiendes? Tú sales, la gente, oye, la gente para. Bueno, eso es en este país, pero en otros países del mundo yo sé que hay mucha gente que para así también, que para en el aire. Tú le preguntas algo de repente y nos generan de, ¿me entiendes? Y si creen que hay una playa en Santiago, imagínate un photoshop de Christian Nodal besando a otra mujer. No lo vas a creer, hay mucha gente así rara. O bueno, no rara, sino como que no tan despiertos, tan en el día a día y no tan pendientes. O a veces se mueven tanto en el chisme que, tú sabes. Sí, sí, pero pasan muchas cosas. ¿Sabes lo que pasó con Chedi y Alofoca en este fin de semana donde Chedi subió? Lamentablemente Chedi, que se vio muy mal, muy bajo desde parte de ella, ella subió un fotomontaje, algo que aparece en Google, y diciendo que Alofoca le dio golpe a Chari. No, entonces ella diciendo como que lo vi en medio. No, porque yo primero lo vi en algunos medios, pero que tú no puedes hacerte eco de una cosa, que si la gente, si las personas que están afectadas no han dicho nada. Y más tú que no eres tanto de sus debustes tampoco. Exacto. Yo estaba esperando la demanda, pero no sé cuándo es que la van a hacer, pero ojalá que Alofoca la desmantel es heavy y la demande. O sea, eso es algo que es una falta de... Ya hay algo que se ve que es algo ya en contra de Alofoca. O sea, hay algo de verdad, personal. Usted agarrará un photoshop con ojos bollados y después sale Chari diciendo, ¿yo qué me voy a contar ahora? Y esta mujer, oigo, con lo que sale. Tienen que manejar si hay alguna figura pública. Pero, señores, seguimos con el contenido. Y es que Aventura realiza dos conciertos el mismo día en Argentina y Romeo se queda sin voz en pleno escenario. Pero esta gente tan loca, ¿cómo tú vas a hacer dos conciertos? Ese hombre lo dio todo allá en la Nación Charrúa. Y le hace falta dinero allá, Romeo, que está en el hot check. Bueno. No concierto. No concierto. En un día. Bueno, a quien no le falte dinero creado de ese grupo. Pero nada. Aventura, tú sabes que se encuentra. Realizando su gira mundial cerrando ciclos. La agrupación dominicana se presentó el pasado viernes, me parece, el 24 de octubre, en un show que no dejó contentos a sus fanáticos, ya que Romeo se quedó sin voz y tuvo que abandonar el escenario 40 minutos antes de que finalizara el segundo show. Vamos a ver eso. ¡Pienso! 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 Quiero... Quiero continuar. ¡Pienso! Quiero... Quiero continuar pero no les va a dar un símbolo. No pueden ver. y la única forma que podré continuar es si ustedes me ayudan. Bueno, señores, vieron a Romeo Santos con el Grupo Aventura perder la voz y dos conciertos en un mismo día que realmente no entiendo cómo fue la temática Villalona porque hace dos conciertos. Explícame eso, ¿cómo fue dos conciertos? ¿Fue en el mismo sitio, en el mismo pueblo? No, en el mismo todo, en el mismo estadio. ¿En el mismo estadio? Sí, también. O sea, estamos hablando de que este hombre y su grupo Aventura pues está llevando la gira ya a los países sudamericanos donde pues tiene una gran práctica, señores. Eso es en Argentina, señores, que no es cualquier cosa. Y este hombre decidió participar haciendo dos conciertos el mismo día y este hombre se quedó sin voz. Increíble. Bueno, y entonces tuvo que salir 40 minutos antes, tuvo que terminar de la hora pautada. Es que, señores, usted no puede forzar tanto la jugada. Y si decidió hacerlo, playback en el segundo. La gente no se va a dar cuenta con la emoción, alguna cosita, un doble voz, Henry, que se aprovechara y diera a relucir su voz en la segunda tanda porque si, por ejemplo, fuera como se hacen aquí, que siempre al otro día, que la hacen, pero un mismo día, imagínate, por ejemplo, el concierto de la 2, nunca empiezan a la 2, a la 3, a veces hasta a la 4. Entonces, imagínate hasta a la 6, ¿qué es? Y entonces el otro día que a la 7. Me doy a entender demasiado. Y que él tiene una temática ahora en los conciertos donde él sube fans a cantar con él la canción La Tormenta y ya tú sabes, él va sin música y nada, y él arranca esa voz de una vez. Entonces, eso le afecta porque los demás conciertos que él tiene en su gira, pues entonces la gente va a estar más descontenta todavía porque la voz no va a seguir igual. Esa voz tan fina y angélica de Romeo Santo, hay que cuidarla. Que se encontró en un concierto de eso, un muchacho que cantaba igualito que debió de llevárselo para esta ocasión. Debe de tenerlo ahí. Para que lo tenga ahí, porque mira, decidí que le apaguen el micrófono a Romeo, le enciendan a él, para que Roma haga la mémica y que igualito, igualito, Dios me da igualito, igualito, porque no es fácil cantar todas esas canciones y que Romeo, ustedes saben que mayor de sus canciones le hacen a voz aguda y la vejea y el tiempo no juega. Cuando eso estaba un muchachito, esos temas que ellos tocan, viejísimo, mi corazoncito, infieles y todo eso. Entonces, eso ha afectado mucho y recuerden que el que cante G, los otros dos tocan una guitarra, el otro de bajo, entonces Henry nada más dice alguna cosita. Entonces, el que canta ahí es. Flo Yailene, Flo Yailene. Ajá. Alguna cosita que dice Henry. Yo creo que una sola es que Henry canta mucho. Hace una sola creo que. Miren, para darles el dato, Aventura se presentó el 24, primero a las cuatro y media y el segundo concierto a las diez y media. Originalmente eran ya separados, pero lo reprogramaron allá en el estadio de Vélez, en Argentina. Entonces, ya esto ha causado preocupación porque la próxima fecha que tiene Romeo Santos es el 29 y 30 de octubre en el Estadio Nacional de Chile. Sí. Romeo es el que le quería sacar el máximo en ese gargante. Y no, está bien, él le está sacando, tiene dinero en esa garganta acumulado, pero. Tiene de playback. No puede que cuidar y no se quedan mal con los fanáticos. Porque se buscó un doblebo a sí mismo que canta y cualquiera. Y que en alguna canción, si te puede hacer un chin de playback, lo pueden ayudar a la misma, porque además de Henry, tienen coristas que le ayude un chin ahí, porque a veces uno así con la adrenalina del concierto, uno ni cuenta se da de la cosa. Por eso fue que Cristiano Dall, cuando vino aquí, era bajándose tequila, dos manos, cantando decía Edi que pero es lo que me galillo mi gente es. Sí, bueno, no es fácil. Es que hoy no es fácil. No es fácil. No me está caso que se da, a ver. Ay, alante, dije, tú pues te lo vas a salir borracha y sudor. Y eso caballo de los mexicanos muy tecito y sudor aquí que lo tenía. Y pues tequila mi gente ahí, y cogía su break, porque no es fácil cantar así, con tu propia voz sin utilizar playback, ni cómo que se llama el otro, que le ponen auto-tune, ni nada de eso, pero Romeno tiene que cuidarte, no es nada nuevo, la gente sabemos, sabemos que tú cantas, y que si tú lo haces, pues tú bien, tú sabes. Le da, le da, le da, le da de como decía, le da ya de Romeno. Sí, porque voy a dejarlo, Fernanda, ya no canta igual, ni no lo mismo. Luis Miguel tiene un regreso de saliva, y no canta ya. ¡Gracias! ¡Gracias!